En Chignahuapan se llevó a cabo un foro de antilinchamientos. Al respecto, el director de Atención a Ayuntamientos y Límites Territoriales de la Dirección de Gobierno, licenciado Rodolfo Agis López, y el delegado de Gobernación, licenciado Juan Rivera Trejo, nos dan la información. Es de vital importancia, lo estamos llevando a los 217 municipios del Estado. Los temas son ley orgánica municipal, protocolo para casos de intentos de linchamientos y derechos humanos. Sin duda ha habido una serie de desinformación, es por ello que nos llevamos a la tarea de llevar a cabo estas capacitaciones para que en un caso de intento de linchamiento que es muy dado en algunas zonas, pues sepan cómo actuar las autoridades y la gente en conjunto. Las personas que invitamos sin duda deben participar para que estén informadas y saber de qué manera actuar en cada caso. Hay un protocolo que se sigue y siempre el primer paso es llamar al 911. Se da aviso a personal de la Secretaría de Gobernación y se activa el protocolo que ahorita vamos a desarrollar. Todos pueden asistir a la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. Ahí podemos recibir sus peticiones y con mucho gusto podemos brindar cualquier tipo de capacitación. Muchas gracias al Ayuntamiento de Chignahuapan. Delegado, muchas gracias. Gracias, comisionado. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes y espero que sea de mucha utilidad toda esta gira que estamos haciendo con las capacitaciones. Están participando 19 municipios, que es el Distrito 3, que tiene la cabecera aquí en Chignahuapan. Y en su mayoría están un aproximado de 5 personas por municipio. El presidente municipal, el síndico, el regidor de Gobernación, el secretario de Seguridad y el síndico municipal. No solo es Chignahuapan, es todo el Estado. Como lo acaba de decir ahorita el director, son en los 217 municipios. Es una indicación del gobernador que a través de la Secretaría de Gobernación, que es la institución que le corresponde el tema del linchamiento, se diera esta capacitación. Es muy necesaria porque es muy común que haya ese tipo de acontecimientos en los municipios. Y por eso hoy tocó la sede aquí en Chignahuapan. Pues el mensaje es que en cuanto se tenga una información de un acto de linchamiento, que tenga la amabilidad de marcar inmediatamente al 911 para poderlo atender de manera inmediata. Bueno, pues este es uno de los trabajos. Capacitar a las autoridades municipales para que ellos puedan atender de manera inmediata la situación para poder entrar en una situación de diálogo. A nosotros nos queda claro que la violencia, porque al final un linchamiento es violencia, es más violencia, no va a poder resolver la situación. Pero muchas de las veces los municipios o el personal de los ayuntamientos no sabe qué hacer en esos casos. Por eso hoy hay gente especializada de parte del gobierno del estado que va a dar esa capacitación. Muchas gracias y saludos a todos los audiencias y que tengan un excelente día. Y agradecemos de esta manera a los presidentes que vienen de fuera a visitar aquí en Chignahuapan. Y gracias al personal que viene de la Secretaría General de Gobierno. Y vamos a echarle ganas hoy en este arduo trabajo.